A puede hacer una obra en 5 días, B en 6 días, C en 7 días, ¿en cuánto tiempo pueden hacer la obra los 3 juntos? Como hacen en diferentes números de días cada uno, primero vamos a homogenizar, o sea, en un día primero, ¿cómo sería? En un día, listo, entonces primero A. A lo puede terminar en 5 días, ¿y en un día cuánto habría avanzado? La quinta parte, ¿verdad? D sobre 5. Bueno, si lo podría terminar en 2 días, sería T sobre 2, ¿qué hace en un día? Ahora, como van a hacer la obra los 3 juntos, entonces tengo que sumar. Ahora B, si lo acaba en 6 días, en un día hace la sexta parte, así, igual C. En 7 días lo termina, así que entre 7. Listo. Entonces todo esto es en un día, ¿verdad? Así que, ¿cómo se suman las fracciones? Entonces, tenemos que hallar mínimo común múltiplo de los que están debajo primero, ¿verdad? Del 5, del 6 y del 7. Primero vemos si es que se pueden entre 2, ¿alguno? Sí, entre 2 se puede el 6. 6 entre 2, 3. Y los que no se puedan bajan como están. Como ya ninguno se puede entre 2, ahora entre 3. 3 entre 3, 1. Y los que no se pueden bajan. Ahora, entre 5 se puede acabar, ¿verdad? 1. Los 1 solo bajan. 7 no se puede entre 5. Entre 7 ahora. 1 bajan. Y 7 entre 7 sería 1. Cuando quedan puros 1, ahí queda, ¿verdad? Y acá multiplicas. A ver, 2 por 3, 6. 6 por 5, 30. Y 30 por 7. Así, 210. Ahora, el 210 viene debajo. Ahora, 210. Primero, divídese entre 5. Y va a quedar 42. Y por T, 42T. Ahora, con el 6. 210 entre 6, 35. Y por T, 35T. 210 entre 7. Es este 30. Y por el T de arriba, 30T. ¿Cuánto sale entonces? A ver, si sumamos arriba, 42 más 35 más 30 sale 107. Así que viene 107. Por T, abajo 210. Esto es en un día. No lo olviden. Y acá, como si fuera ecuación. 210 está dividiendo. Así que pasa a multiplicar al 1. 210 por 1 es 210. Luego, 107 está multiplicando. Así que va a pasar a este otro lado dividiendo. O sea, a la parte de abajo. Y acá escribimos al costado día que estaba. Ahí puede terminar. Pero, como el número que está arriba es mayor que el que está debajo. Entonces, lo podemos convertir en fracción mixta, ¿verdad? ¿Cómo así? Allá, al que está debajo. El de abajo va a permanecer abajo. Ahora, nos preguntamos. El que está debajo. 107 multiplicado con qué número me acerco a 210, pero sin pasarme. A ver. 107 por 2 se pasaría. Así que por 1. 107 por 1 es 107. Y de 107 para llegar a 210. Falta 103. Así que 103 en la parte de arriba. Baja el día. Y listo. Entonces, la obra completa trabajando todos juntos va a demorar un día con 103, 107 avos. Y listo. La respuesta puede quedar aquí o puede quedar aquí. Ambas son correctas. Y ahí queda.